A ver, vamos a ver, ¿no? Acción Popular, un partido con más de 50 años de historia, desde Belaúnde Terry hasta Manuel Merino. Ahora, Lescano quiere postular con este partido político que apoyó al fugiaprismo, a una presidenta falsa y que fue uno de los mayores propulsores del golpe de Estado. Este es un nuevo capítulo de La Anticuchería. Está un estilizadito, está lisiado. Empezamos con el partido de la Lampa. Su actual presidente es Mesías Guevara. Él proponía voltear la página por los cuestionamientos a su partido que apoyó al fugiaprismo. Pero, ¿algo cambió? Su ex-congresista, Víctor García Belaúnde, estuvo en contra de la disolución del Congreso y hasta lo calificó como golpe de Estado. Además, Acción Popular apoyó la inconstitucional juramentación de Mercedes Arauz como presidenta del Perú y la suspensión de Martín Vizcarra, alineándose así con el fugiaprismo. Acción Popular también es criticado por apoyar el golpe de Estado de noviembre de 2020 y por imponer a un presidente de facto como Manuel Merino, que aún es congresista y continúa siendo militante de Acción Popular. El Ministerio Público le abrió a Manuel Merino una investigación preliminar por los hechos sucedidos durante las manifestaciones. Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra Manuel Merino por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves. Ahora revisemos el trabajo de Acción Popular en el Congreso. ¿Qué tipo de leyes presenta? En el último Congreso presentó un proyecto de ley para formalizar el servicio de autos colectivos. A pesar que el Ejecutivo ya había observado una ley similar porque ponía en riesgo la seguridad de los usuarios, generaban también accidentes de tránsito y además contribuían a la contaminación del medio ambiente. El congresista Paul García presentó un proyecto de ley para legalizar la invasión de terrenos. La propuesta plantea formalizar los terrenos que fueron invadidos hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Y qué hay de Johnny Lescano, su candidato a la presidencia? Lescano fue denunciado por acosar sexualmente a una periodista a través de mensajes de chat que se dieron en 2018. Aunque Lescano dijo que su teléfono fue manipulado y le atribuyó la responsabilidad del acoso a su personal de seguridad, no pudo escapar de las contradicciones. Su personal de seguridad desmintió sus declaraciones y la periodista agraviada reconfirmó su testimonio y negó que esas conversaciones hayan sido consentidas. Lescano insistió en que se diera a conocer la identidad de la víctima y dijo que existía un complot contra él por sus adversarios políticos. Al final, fue suspendido por 120 días en el Pleno del Congreso. Además, una fiscal del Ministerio Público abrió investigación preliminar para buscar a los responsables del presunto acoso contra la periodista e incluyó de oficio a Johnny Lescano. Y finalmente, Lescano ha declarado en algunas entrevistas que esta investigación fue archivada. Actualización Recientemente, el medio Convoca ha revelado un anticucho del candidato a vicepresidente de Lescano. Se trata de Alberto Velarde, quien omitió consignar en su hoja de vida su relación laboral con la constructora Upacá Sociedad Anónima, empresa que es parte del Club de la Construcción, o mejor dicho, de la corrupción. Durante 26 años, Velarde ocupó diferentes cargos e incluso fue miembro del directorio, en momentos en que compañías peruanas y brasileñas se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país. Por otro lado, Lescano lleva en su lista al Congreso a 10 candidatos con sentencia penal y a otros 7 con sentencia civil. Su candidata por tumbes, Sofía Cumpa Guerrero, está entre los 10 candidatos que más le deben a la SUNAT, según una investigación de El Comercio. Y ahora pasamos a los anticuchos de Juntos por el Perú, que tiene como candidata presidencial a Verónica Mendoza. Juntos por el Perú fue fundado por Yehude Simón, quien cumplía 36 meses de prisión preventiva a pedido de la Fiscalía por presunto lavado de activos por el caso Olmos. Debido a la pandemia, ahora cumple arresto domiciliario. Actualización. El nuevo presidente de Juntos por el Perú es Roberto Sánchez desde el 2017, y Yehude Simón tiene licencia del partido desde octubre del 2019. Después de las revelaciones de Barata, Juntos por el Perú separó a Yehude en medio de disputas. Actualmente ya no tiene injerencia o representación dentro del partido, como figura en Infogob. En el caso de Verónica Mendoza, es fundadora del Movimiento Nuevo Perú, que para obtener curules en las elecciones congresales 2020, intentó aliarse con el partido Perú Libre de Vladimir Serrón. Serrón es un exgobernador regional de Junín sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión suspendida por corrupción en obras de saneamiento en Noroya. Hubo toda una división en este partido de izquierda, de nuevo, para que al final el partido de Serrón quedara excluido de esta alianza inicial. Y en estas elecciones, Juntos por el Perú tiene a un candidato con un discurso antivacunas. Se trata de Alberto Morote, candidato por Ayacucho, quien en una ocasión aseguró de que las vacunas contra la COVID-19 pueden desarrollar genes de animales en las personas. También encontramos candidatos sentenciados por pensión de alimentos, como el caso de Walter Flores Choco, que postula al Parlamento Andino. Y además, otros dos candidatos sentenciados por usurpación agravada y usurpación de funciones. Y por último, Juntos por el Perú tiene como candidata invitada a Sigrid Bazán, la exconductora de televisión que en una oportunidad fue cuestionada por sus comentarios despectivos contra alumnos de la Universidad Privada del Norte, a quienes llamó los acuñas pobres. Por otro lado, también fue cuestionada por no pronunciarse sobre las denuncias de despido arbitrario de ex trabajadores del diario La República, donde ella laboraba como conductora. Este fue otro episodio de La Anticuchería. Si aún no hemos hablado del partido que tú quieres, paciencia, faltan más episodios. O de repente ya lo hemos hecho y puedes revisar los capítulos anteriores en nuestras redes sociales.